Existe un dato que me ha dejado asombrado. Resulta que la democracia, a pesar de ser percibida en la mayor parte de los países occidentales como preponderante, en realidad este sistema de gobierno es una excepción en el mundo. Resulta que las democracias son minoritarias en el planeta y se caracterizan por su debilidad, mientras que los regímenes autoritarios se propagan cada vez a más países. De tal manera que las democracias se ven de un tiempo para acá, amenazadas por el auge de las dictaduras a lo largo y ancho del planeta. Me sorprendió saber que los regímenes autoritarios superan por bastante a las democracias en el mundo, 93 frente a 74 y contando. Tristemente México no es la excepción, vamos para allá de forma acelerada. Este jueves por la noche, cual mercado entre confrontaciones, gritos y empujones, la mayoría de Morena en el Palacio Legislativo y sus aliados aprobaron la iniciativa de supremacía constitucional, para hacer improcedentes el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la constitución política. Esto como respuesta a los numerosos amparos que se habían presentado para frenar la abusiva reforma al Poder Judicial. Esta es la mañosa manera que encontró la mafia morenista para suprimir a la Suprema Corte como revisora de las reformas constitucionales que puedan hacer los legisladores por órdenes de la señora Claudia, pasando por encima de los derechos de todos los ciudadanos de este país. En palabras sencillas, la propuesta se refiere a eliminar por completo el equilibrio de poderes que mandata la constitución y darle la supremacía al Poder Legislativo sometido por completo al Ejecutivo. Después de unas cuatro horas de inútil debate, los lacayos morenistas defendieron la aberración de iniciativa presentada por el abuelo monster Adán Augusto López, quien obviamente negó que con esto se elimine el control constitucional. Por su parte, la oposición, o lo que queda de ella, denunció que con esta propuesta el país se encamina a una dictadura y a dejar en la indefensión a los ciudadanos, que no podrán impugnar ningún cambio constitucional. La iniciativa propone, entre otras cosas, que se establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. O sea, se va a hacer lo que los legisladores mafiosos morenistas les venga en gana, por órdenes expresas en este caso por la presidienta Claudia Sheinbaum. Sin duda, esta jugada por parte del régimen, además de ser anticonstitucional, pues como ya mencioné, elimina el equilibrio entre poderes, coloca a México en el mapa de la autocracia y la dictadura, pues irónicamente legaliza la probabilidad de ejercer un poder totalitario comparable con Cuba o Venezuela. Y si algo nos ha dejado claro la historia es que todo aquel país que ejerce un poder autocrático, tarde o temprano acaba sumergido en la miseria, el abandono y la injusticia. Se están materializando los sueños húmedos del jumento macuspano, que aunque no esté presente de manera pública, él sigue manejando los hilos de este país, ingenuo quien quiera pensar lo contrario. Ese era su plan desde el principio, justo por eso lo peligroso que llegara a la presidencia hace seis años. Lo dije desde entonces, que la venezualización no la veríamos de inmediato, sino que tardaríamos unos cuantos años en verla consumada. Por eso todavía hay quienes hasta se burlan de que eso jamás sucederá. A quien no le quede claro que estamos frente a la instauración de un régimen totalitario, por decirlo menos, es que vive en la ingenuidad. Los cimientos de una dictadura se están apuntalando con firmeza. El poder legislativo está completamente sometido y al servicio de la señora presidente. El poder judicial, por su parte, una vez aplicada la reforma al poder judicial, tendrá la función de fungir como tribunal popular, es decir, solamente como mera escenografía para dar castigo a todo disidente, tal como sucedió en la Cuba de Fidel y sigue sucediendo más de 60 años después, o en la Venezuela de Maduro, solo por mencionar dos casos cercanos. Si a esto le sumamos que el régimen cuenta con el ejército como su brazo armado formal y con el crimen organizado como el informal, tenemos el cuadro perfecto, el sueño húmedo de cualquier dictador. En automático dejan de existir contrapesos, no hay límites para el abuso de poder y los ciudadanos dejamos de tener cualquier garantía fundamental. Los que nos han etiquetado de fachos o fascistas ahora se darán cuenta quiénes lo son, se suprimirán las libertades individuales, políticas de organización y de pensamiento. Estamos metidos hasta el fondo en la base de una dictadura, pero el ciudadano de a pie no lo nota todavía, porque según su percepción, la economía está estable, con sus vaivenes, pero siempre ha estado así, hay una vida social normal, la violencia en Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, no es nada nuevo, siempre han estado así, en conflicto desde que estaba el PRIAN hace más de 30 años, ¿qué te sorprende? Pero esperen a que esto siga escalando y se acabe el dinero, ahí es cuando la chairisa va a respingar, pero para entonces será demasiado tarde. Un dictador instaura un régimen político en el que éste, como una sola persona, gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad, de gastar el erario público, repartir, distribuir dinero, favores, puestos, posiciones, grados militares, colocar jueces, maestros, policías, todo a su voluntad. Es así como alcanza a tener tanto poder que hace casi imposible ser removido o cambiado. Una vez que la Corte o el Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por gente sumisa, asegura lealtad y obediencia, así hace parecer legal cualquier cosa que ordene. Y si alguien se opone tiene en sus manos a todos los militares que lo harán cumplir cualquier antojo que tenga el régimen. A quienes vacilan, dudan, a los que se oponen, disienten, son obligados a cumplir los designios del dictador, so pena de que se les ejecute, se les arreste y encarcele, acusados de los cargos más inverosímiles del mundo. Estos hijos de las mil meretrices de Morena están pavimentando el camino para no salirse nunca del poder, y hoy lo hacen con leyes de corte autoritario, mañana será a la fuerza con el ejército. Estemos preparados para la larga noche del autoritarismo y la represión. Estos malparados tienen de demócratas liberales y de izquierda lo que Sheinbaum tiene de criterio y sentido común. La señora sabe perfectamente lo que está obedeciendo y el daño que ello significa para México. Lo alarmante es que lo sabe y le vale. Es una postura dictatorial y punto. Así ha sido y será. Claudia no puede actuar diferente ni pensar diferente que su patrón. Ella está para obedecer. De cuando acá las muñecas hablan y se mandan por sí solas. No podemos esperar prudencia, conciliación, análisis, nada bueno de ella ni de sus lacayos. Ninguna ley está por encima de ellos. Ningún poder judicial tiene facultades contra ellos. Ya la ley no es la ley. Quizá hoy la pregunta sea ¿cuánto durará esta pesadilla? Esta película ya la hemos visto y nunca acaba bien. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en ¿Por qué? Aquí por a ti.